Hola, muy bien, con esta música a todas las peitabinas de Huazaga A todos los jóvenes que aman la música de Achuarra Mujer Cizza Bonita, bailarás, bailarás, solterita Ahora que estás solterita, bailarás, bailarás, solterita Ahora que estás solterita, bailarás, bailarás, solterita Alún día que te casé, te quedaré triste y solita Alún día que te casé, te quedaré sola abandonada Ahorita busque quiero saludar a todos los jóvenes De Taisha, de Macuma, de Tutinenta, de Guazaga Ahorita busque quiero saludar a todos los jóvenes De Taisha, de Macuma, de Tutinenta, de Guazaga Mujercita bonita, bailarás, bailarás contenta Mujercita bonita, bailarás, bailarás contenta Ahora que estás solterita, bailarás, bailarás contenta Ahora que estás solterita, bailarás, bailarás contenta Algún día que te cansé, te quedará triste, solita Algún día que te cansé, te quedará sola, abandonada Algún día que te cansé, te quedará sola, abandonada A ti te dice el profesor, ahí Música Chuar, solista De Guazaga Música Arriba las manos Música A todos los que escuchan mi música Allá en Zoncúa Allá en Maclas Guaalaquiza A mi amigo Gemito Para que vean y cuesta una cigarra Música Música